La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. ¡Ay, yo estoy inflada! Porque me están aquí diciendo que la cámara hoy la hice bien. Porque es que hay a veces algunas tortas, pero mis maestros Euclides y Pedro han dicho que hoy salí muy bien. Así que, ¿quién me aguanta? Bueno, ya estamos para despedir. Despedir Rumores de la Calle. Quiero decirles a toda esa gente maravillosa que me dio unos testimoniales preciosos y llenos de sentimiento y de honor y de dignidad, que mañana vamos a tener los que faltaron hoy y que se van a ver en EUTV porque para EUTV es un honor que ustedes se expresen a través de nuestras cámaras. Será hasta mañana y cuídense mucho porque... ¡Ah, pero no! Allí está una foto que quiero comentar. Miren ellos. Ellos son los que tiran las bombas lacrimógenas en Chacao y que le caen a pedras y a golpes a nuestros estudiantes. Y cuando terminan de masacrar a la gente se van a comer a un restaurante que queda ahí en la Castellana de comida china. Porque, bueno, labor cumplida. Labor cumplida porque esa es la Guardia Nacional que el honor es su divisa. No, pregunto. Porque qué vergonzante es ver como unos hombres armados que ven para otro lado, cuando hablamos de la verdadera invasión que hay aquí del Castro comunismo, no hacen nada, pero contra nuestros muchachos sí están. Pues ahí los vieron comiendo chop suey. Bueno, nos vamos hasta mañana. Cuídense mucho y nos encontramos de 5 a 6 aquí en EUTV si nuestro Dios lo quiere. ¡Gracias!